recibe bálsamo nuevo que se vaya la tristeza adorale 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 ahí donde estas adorale se siente se siente se siente la presencia de Dios aleluya hay candela en este altar se lo digo que hay candela en este altar aleluya oh se siente la presencia del Señor se siente se siente recibe bálsamo recibe bálsamo aleluya dale sal a avanzar Señor Mariana si me puede traer a Ariel aquí yo le voy a entregar esta barquilla a Ariel hermano que el Señor le continúe bendiciendo le doy gloria a Dios grandemente por este privilegio de estar de nuevo en su casa junto con mis hermanos adorando a Dios sin perder el momento de glorificar su nombre y darle gloria a él por lo que ha hecho aún en el último momento del año estoy sumamente agradecido de todos ustedes por esas oraciones como ustedes han derramado su corazón delante de Dios por el bienestar de mi vida estoy sumamente orgulloso y alegre porque hay un pueblo aquí que ama de corazón y un pueblo que se ha unido como un solo hombre a pedirle a Dios misericordia y para que haga el milagro de lo cual Dios está haciendo amén Dios dijo que en el Tilex yo iba a hacer cosas grandes y yo no sabía que estaba en la lista pero Dios está haciendo cosas grandes hermano al principio cuando me ocurrió lo que me ocurrió me tristeció gravísimamente pensé que había perdido todo pero como el Señor siempre cambia su lamento en baile y toda la tristeza que uso gozo yo ahora me gozo estando así me he gozo muy grande y todo este pueblo lo que han podido verme que me han visitado estoy sumamente agradecido y lo que no que sé que han estado orando también ha sido para mí una bendición enorme saber que el pueblo de Dios me ha reparlado pidiendo oración por mí amén y estoy contentísimo para mí una sorpresa cuando me pongo a ir a la hospital mira, levántate que vamos para la iglesia ¿What? muchachos ya me siento sano ya estoy bien contento de estar aquí hermano que no saben como uno anhela los atrios de Dios en momentos así como nunca antes y saludo a todos los pastores a todos los siervos de Dios ¿verdad? que han estado en clamor tremendamente que se han humillado delante de Dios a pedir ¿verdad? porque Dios me levante de lo que Dios está haciendo grande es grande lo que Dios ha hecho conmigo es grande todavía queda la fase 2 que eso es bizcocho para el Señor ya lo más grande ya Dios lo hizo lo que queda es bizcocho estoy bien agradecido de estar juntamente aquí con ustedes con mis hijos con mi esposa estoy muy agradecido la palabra no alcanza la palabra no alcanza Dios continúa bendición al pueblo grande de Dios ¡Gracias! ¡Gracias! aquel que tiene fe oiga esa mano que él alzó ahora él no la podía alzar ¿sabe? él no la podía alzar extienda la mano para acá extienda la mano para acá extienda la mano para acá aquel que aquel que crea que Dios tiene poder aquel que es testigo del poder de Dios ¡Jaleluya! vamos a orar ya oramos por los enfermos pero vamos a orar ahora por Ariel porque tú una sorpresa yo no le espero ore conmigo cierra sus ojos yo no quiero a nadie mirando ahora ¡Oh Señor amado! por el poder de tu palabra ¡Aleluya! este es tu hijo a tu casa ha venido ¡Ay Señor! porque tiene hambre de ti porque sabe la grandeza de tu poder porque es testigo de tu poder maestro yo te pido que tú te sigas glorificando en él de una manera especial desde la cabeza ¡Oh Señor! hasta los pies todos sus órganos su cerebro ¡Oh Señor amado! todo tú tengas el control porque tú das Señor la perfección gloríficate en esta oración que hacemos unánime yo Dios mío muestra tu poder en tu siervo muestra tu gloria en tu siervo porque él te adora él te bendice él te alaba él te exalta Señor amado y él Dios mío verá que tú eres poderoso gloríficate en él te lo pedimos de una manera especial en el nombre de Jesús dele un fuerte aplauso al Señor Ariel te amamos te queremos aleluya bendito sea el nombre de Jesús y seguiremos orando por él ¡Gracias! Aplausos Gracias por ver el video.